Estoy aquí en Wall Street, en la ciudad de Nueva York. Detrás de mí está el edificio de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y desde aquí les voy a contar cómo era esta ciudad cuando George Washington vivió aquí, que fue durante un tiempo muy breve, muy corto, cuando Nueva York fue la capital de los Estados Unidos. Esta nación solamente obtuvo su independencia definitiva de la corona británica en octubre de 1781, cuando el último Lord inglés se rindió ante el victorioso ejército de George Washington después del asedio a Georgetown, que fue el último bastión británico aquí arribita en el estado de Virginia. En ese momento, en Nueva York no había patriotas importantes. Los terratenientes y los comerciantes más grandes de la ciudad eran todos leales al rey británico. Por lo que a la llegada de Washington, aproximadamente 15.000 leales al rey salieron huyendo de Manhattan, dejando todas sus propiedades. Tan pronto las tropas de Washington volvieron a ocupar la ciudad, que fue en noviembre de 1783. Durante varias décadas, los neoyorquinos celebraron esa fecha, el 25 de noviembre, como el día de la evacuación. En esa época, toda la ciudad eran unos cuantos cientos de hectáreas alrededor de lo que hoy es Wall Street, aquí donde estamos. Y Brooklyn, que hoy es una gran ciudad de dos millones y medio de habitantes, era un pueblo muy lejano de aquí. La ciudad había comenzado a aumentar poco a poco su población durante el siglo XVIII y se habían nivelado sus calles para facilitar el tránsito de las carretas, de los coches y de los carruajes. Hasta que alrededor de 1780 se habían hecho grandes movimientos de tierra en el sur de Manhattan para pavimentar otro camino que era controlado entonces por la poderosa familia de Lanzi. Pero el jefe de ese clan se mantenía leal al rey, que le había dado todo lo que tenía, imagínense si no, y fue nombrado en ese momento presidente del Tribunal Supremo de la ciudad de Nueva York. Ese nombramiento causó un gran malestar dentro de la mayoría de los colonos de la ciudad, pues su fortuna la había hecho a costa del resto de todos ellos. Poco antes de la derrota de Yorktown, en Virginia, el Congreso de los Estados Unidos había declarado confiscadas todas las propiedades de los que fueran leales a la corona británica, por lo que los otros poderosos de Lanzi cayeron estrenduosamente, perdiendo todas sus ricas posesiones en el sur de la actual Manhattan, que queda por aquí cerca, que fueron repartidas entre casi 200 familias de patriotas. Entre ellas cabe destacar nada menos que a los hoy muy famosos Roosevelt, a los Livingstone y a los Bigman, entre varios otros. Tan pronto expulsaron a los británicos, cambiaron los nombres de las calles, por ejemplo, Crown Street o la calle de la corona, como traduce en español, pasó a llamarse Liberty Street o la calle de la libertad. Y todo lo que quedó de la poderosa familia de Lanzi fue el nombre de la calle donde quedaba su casa. No se sabe por qué no le cambiaron el nombre a la calle. Y la casa de los de Lanzi fue convertida en una taberna, que hoy es un monumento público. Esta ciudad, o sea Nueva York, fue el lugar escogido por el general George Washington para despedirse de sus tropas en 1783, antes de regresar a Mount Vernon, que era la casa tradicional de su familia. Cabe anotar que fue llamada así porque su hermano Lawrence, que era mayor que él, había combatido contra Blas de Leso en Cartagena y la bautizó así en homenaje al vicealmirante inglés Edward Vernon. Esto fue después de regresar derrotado en la batalla de Cartagena de India en 1741, que había sido cuatro décadas antes. En 1785, el Congreso de los Estados Unidos se trasladó a Nueva York y sesionó en el antiguo ayuntamiento, que después se convirtió en Federal Hall, que es el edificio que está aquí exactamente detrás de mí. Esa fue la primera sede del Congreso de los Estados Unidos después de ratificar la Constitución. Pero no he grabado todo el video enfrente porque está siendo restaurada en este momento, como ustedes pueden ver. Aquí fue donde George Washington pronunció el primer discurso de inauguración en abril de 1789, desde un balcón que existía aquí en el Federal Hall, frente a una multitud emocionada que casi no lo dejó hablar de tanto aplaudirlo. George Washington se convirtió entonces en el residente más célebre de Manhattan y le alquilaron una casa desde la que gobernó, que fue la primera casa presidencial de este país. La gente comenzó a llamarla El Palacio, pero solo tenía tres pisos y era demasiado sencilla como para ese nombre tan pomposo. La casa fue demolida poco después para construir los primeros pilotes del famoso puente de Brooklyn. Cabe decir que al tal palacio le faltaba mucho para ser una verdadera mansión. Ni siquiera quedaba dentro de lo que era la pequeña ciudad de Nueva York de entonces. Los techos eran muy bajitos, lo que era un problema muy grande para Washington porque era un hombre muy, pero muy alto. Medía más de un metro con 80 centímetros. Era considerado un hombre demasiado alto para su época, donde la gente escasamente alcanzaba un metro con 70 centímetros de estatura. Como a los neoyorquinos les pareció que no era una casa digna para su presidente, pues alquilaron otra más acorde con el estatus del personaje. Y cerca de Federal Hall, aquí mismo, era mucho más elegante que el anterior y más acorde con la estatura física y la majestad de Washington. Un año después, en 1790, el Congreso de los Estados Unidos se mudó a Filadelfia y George Washington se fue de Nueva York para no volver nunca más. Pero volviendo a la mansión de los de Lansi, no crean ustedes que convertir su casa en una taberna fue algo negativo. Al contrario, las tabernas eran los sitios para reunirse con los amigos, publicar avisos y compartir las noticias. eran unos sitios verdaderamente importantes para la vida de la ciudad. Después de la guerra de independencia, los familiares y los amigos se perdieron entre sí. No había comunicaciones, por lo que las tabernas se convirtieron en los sitios clave para encontrar a los seres queridos que se habían perdido por la guerra. Es por ello que en medio de las celebraciones por la victoria de los Juegos de Dados, del Backgammon, así nació la genial idea de hacer el primer registro de la ciudad. Se motivó a todos para que se registraran con sus nombres y dieran sus direcciones, lo que se fue convirtiendo en la forma de lograr muchos reencuentros entre los familiares y los amigos. Después de recopilar con mucho cuidado todos los datos durante tres años, se elaboró el primer directorio de esta ciudad que se publicó en 1786. Pero no fue el primer directorio de los Estados Unidos, porque Filadelfia se les había adelantado un año antes publicando el primer directorio de todo el Nuevo Mundo. De acuerdo con ese primer directorio de Nueva York, en 1786 la ciudad tenía 3.340 edificios o edificaciones o casas. En cada manzana había una taberna, por lo que se habían aprobado 330 licencias para vender licor. Como vemos, hace poco más de dos siglos, Nueva York era un villorrio, un pequeño pueblo como cualquiera de las otras ciudades del resto de América. Pero con una diferencia, que era una ciudad que tenía un gran sentido de organización y de disciplina. Por eso se convirtió en la Gran Manzana, en la ciudad deslumbrante que conocemos hoy. Desafortunadamente quedan muy pocos edificios de los originales de esa época, precisamente porque la ciudad creció con las diferentes olas de inmigrantes, italianos, irlandeses, europeos en general. Más adelante vinieron los orientales. Por eso está esa inmensa zona de Chinatown. Y si bien las migraciones tienen muchas cosas buenas, también tienen una que es pésima. No tienen afecto por la arquitectura que encuentran. Porque su tradición no está allí a donde llegan. Por lo que cuando emergen y se convierten en ricos y poderosos, demuelen todo lo que encuentran, construyen encima y no tienen mayores consideraciones. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre algunas pinceladas de la época en que George Washington vivió aquí en la ciudad de Nueva York. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta historia inusual de nuestro canal. Abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Y al final te dejo dos historias relacionadas con esta crónica que acabamos de escuchar. Si aún no te has suscrito, te invito a que nos apoyes haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto.